Se va Sí, me voy, me voy Es una caca lo de viajar O sea, sí que antes, por ejemplo, me gustaba mucho viajar Sobre todo cuando bajaba a Madrid Pero es que ahora tengo preferencias aquí Entonces, claro Antes me hacía mucha ilusión bajar a Madrid Porque para mí ir a Madrid era Siempre estar feliz Pero claro, ahora mi felicidad Está aquí Entonces ya es como en plan Tengo una dualidad Tengo, no sé Basta que monos Ahora vas a Madrid por trabajo Claro, también esa es otra Que ahora cada vez que estoy yendo a Madrid es por trabajo Entonces se nota también porque no paro Que sí, ahora vi que sí, que son muy monos No, pero Pero yo se lo veo, o sea, en plan No sé, es como que No sé, es como que veo A ver, llamadme Igual es porque Llamadme soñadora Pero igual es porque he tenido Malas experiencias Las últimas dos han sido malas Y al final Estar bien por fin es como en plan ¿Sabes? No sé, algo también Vamos a ver Vamos a ver Gracias.